¿Qué es el imaginario social? Cada sociedad las tiene, cada grupo humano, cada país, cada nación, o sea que son enormes la cantidad de sueños, obsesiones, angustias, esperanzas que tiene el ser humano. Lo que quiere esta vida final es tratar de ver si el arte puede expresar ese tipo de imaginario social, o sea, cómo el arte puede expresar estos cambios que hay, se suceden a una velocidad ahora impresionante, enorme. Bueno, esta exposición es una exposición central de la Bienal de La Habana. Creo que hay muchas de las obras que nuestros artistas, los artistas de la Habana Cultura, produjeron que tienen que ver con prácticas artísticas e imaginarios sociales. Yo creo que la exposición es un poco icónica de la Cuba contemporánea hoy y marca también una visión de las nuevas tendencias dentro del arte cubano contemporáneo. Por tanto, creo que está muy a tono con la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana esta vez es una gran fiesta, porque por primera vez el público está metido dentro de la obra. Un poco que el artista ha dejado la pose de ser artista para mostrar su arte, más bien está ahora trabajando, integrándose con la gente y es una Bienal inclusiva, participativa. Yo creo que el arte no se trata solo de exhibir y hacer arte, sino de hacer buenas fiestas, ¿no? Así que ahí estaremos también. Este es el bienal muy especial 2012. Mi nombre es Giles Peterson, pero ahora mismo tenemos una música live para ustedes. ¿Están listos de hoy? ¡Vamos a hacer un ruido para la Habana Cultura Band! ¡Vamos a hacer un ruido para strawberries! ¿Qué? ¿Cómo es? DJ Simba 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 ¡Gracias!